Damas y caballeros, tras los ridículos y patéticos comentarios que la banda de Jack Black hizo sobre Donald Trump, la carrera del famosísimo actor se está desmoronando, se está cayendo a pedazos, y es que resulta que bueno, primero, tuvo que cancelar toda su gira, si, toda la gira de este tipo con su banda ha sido cancelada, pero además por si fuera poco, un senador australiano está pidiendo que lo deporten, imagínense, están pidiendo deportar tanto a Jack Black como a los integrantes de su equipo y banda, imagínense nada más lo rápido que esto ha escalado, y es que, insisto una vez más, fue extremadamente ridículo, fue un comentario súper deplorable, y a mí lo que me llama la atención es que esto venga por parte de Progress, de gente inclusiva, de gente amorosa, de gente diversa, pero bueno, vamos a ver todo lo que ha ocurrido, nos comenta Emanuel Rincón lo siguiente, el progresista Jack Black ha cancelado el resto de su gira luego de que su compañero de banda pidiera en el concierto que bueno, que ahora sí latinaran a Trump y que no fallaran la próxima vez, ese fue su deseo de cumpleaños, ese fue su deseo, que ahora sí latinaran y que no fallaran la siguiente vez, imagínense el nivel de la locura y todo el público, todos los asistentes aplaudiendo, bravo, 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 pero de qué me estás hablando, es increíble, insisto, estos son los progres, esta es la gente que habla de la unión, de la paz, de que los seres humanos debemos amarnos, debemos tolerarnos y bla bla bla, son estas mismas personas las que, ah, como es Trump, todo se vale contra Trump, sin vergüenzas, pero bueno, aquí nos dicen, un político australiano también hizo una petición formal para que Jack Black y su amigo sean deportados inmediatamente del país, Jack Black además hizo una publicación en Instagram que aquí la tenemos traducida, atentos, nos dice, Jack Black comentó, me tomó por sorpresa lo que se dijo en el show del domingo, dijo gracias Jack Black, por favor, le tomó por sorpresa, nunca apoyaría discursos de odio, ni fomentaría la violencia política de ninguna forma, palabras de Jack Black, ok, ahora, después de mucha reflexión, ya no siento que sea apropiado continuar con la gira de mi banda, y todos los planes creativos futuros están en pausa, estoy agradecido con los fans por su apoyo y comprensión. Al carajo, y ahora nos dicen, la promotora de la gira, de la banda, de Jack Black, también emitió un comunicado indicando que se espera que los reembolsos sean procesados en las próximas semanas para los fans en Australia y Nueva Zelanda, la rama estadounidense de la gira, que estaba programada para el próximo otoño, también ha sido cancelada, o sea, imagínense que tuvo que cancelar toda su gira Jack Black por esto, o sea, toda la gira que ellos tenían ha sido cancelada, todo, cancelaron todo, imagínense cuánto dinero le costó a Jack Black el chistecito, cuánto, estamos hablando de que obviamente esto es algo millonario, o sea, son pérdidas multimillonarias, es algo que evidentemente, si soy muy honesto con ustedes, es el principio del fin para Jack Black, ¿vale? O sea, exactamente probable porque, bueno, es que quién sabe, es que estamos hablando de Hollywood también, o sea, la industria de Hollywood es muy anti Trump, entonces probablemente a Jack Black se la terminen pasando, es que sí los veo capaces de perdonársela, eso es lo peor de todo, o sea, que Jack Black desaparece con tiempo, no haga ningún comentario, calladito, y después de las elecciones, vuelva Jack Black otra vez a anunciar nuevas giras, bla bla bla, aquí, allá, a ver, recordemos que Jack Black hace de Bowser, en Super Mario Bros, por ejemplo, para que ustedes se den una idea, se supone que Illumination Studios, junto con Nintendo, han dicho que va a existir todo un multiverso de Mario Bros, por lo tanto, Jack Black podría aparecer en un montón de películas, y ahora esto, claro que lo pone en el ojo del huracán, claro que pone su participación en peligro, aunque, yo creo, insisto una vez más, que los de Hollywood son tan hipócritas, y tienen un doble discurso tan marcado, que Jack Black si se la van a perdonar, porque ojo, si hubiera sido al revés, o sea, al revés me refiero a que alguien hubiera dicho eso de Joe Biden, olvídate, su carrera estaba acabada, su carrera estaba oficialmente terminada, vale, entonces, es la realidad, les pongo un ejemplo, Gina Carano, recordemos que por hacer comentarios polémicos, y ningún comentario de Gina Carano estuvo ni remotamente cercano a lo que hizo Jack Black y su amigo, ningún comentario de Gina Carano, ninguno, y aún así la corrieron de Disney, la corrieron de Star Wars, la echaron de The Mandalorian, su carrera, su reputación, su credibilidad, se fue al carajo, la difamaron, y bueno, pero vale, aquí nos siguen diciendo lo siguiente, Kyle Gass, compañero de la banda de Jack Black, también se disculpó en redes sociales, la línea que improvisé en el escenario la noche del domingo en Sydney, fue altamente inapropiada, peligrosa y un terrible error, no apoyó la violencia de ningún tipo, en ninguna forma, contra nadie, voy a ser claro con ustedes, con todos los que me están viendo, hoy están diciendo esto porque están arrepentidos, pero estoy 100% seguro y convencido de que Jack Black, tanto Jack Black como su amigo, pensaban eso, y de que ellos en privado, antes de ese concierto, lo habrán comentado seguramente, ay ojalá y lo hubieran dado, que lástima que Trump salió bien parado de esto, bla bla bla, estoy 100% convencido de que ambos pensaban que ojalá y lo hubieran atinado, estoy 100% seguro, y que por eso es que se atrevieron a hacer, bueno, el amigo se atrevió a hacer este comentario en el concierto, porque es lo que ellos piensan, eso es lo que ellos pensaban, ahora obviamente como los están cancelando, tienen que salir a pedir disculpas, porque pues si se les vino el mundo encima, va, pero bueno, nos comentan, lo que sucedió fue una tragedia, y lamento profundamente mi grave falta de juicio, claro, es que o sea, no solamente fue Trump, que un bombero perdió la vida, que hay dos personas gravemente heridas, o sea, imagínense, pero bueno, pido disculpas sinceras a aquellos a quienes he defraudado, y realmente lamento cualquier dolor que haya causado, las palabras de Kyle Gass, se dan cuenta, pero ojo, no se acaba aquí, yo ya les había mencionado, senador australiano pide deportar, increíble, pidieron la deportación para estos tipos, recordemos que estaban dando sus conciertos en Australia y Nueva Zelanda, bueno, estaban, porque ya los conciertos se fueron al carajo, pero bueno, aquí nos dicen, el senador conservador australiano, Ralph Babette, solicitó este lunes a las autoridades de su país, la deportación del dueto de rock estadounidense, Tenisius D, tras haber deseado lo peor a Trump, durante su concierto en Sydney del domingo, ok, cualquier cosa que sea menor a una deportación, es respaldar lo que ocurrió, lo que le ocurrió y sucedió a Trump, el cuadragésimo quinto y próximo presidente de Estados Unidos, sostuvo el legislador a través de un comunicado difundido en redes sociales, hago un llamado al primer ministro, Anthony Albanese, no lo sé pronunciar bien, pero vale, Anthony, a que se una a mi denuncia en contra de Jack Black y de Kyle Gass, miembros de la banda Tenisius D, y hago un llamado al encargado del ministerio de migración, André Giles, a que revoque sus visas y los deporte inmediatamente, se lee en el documento, imagínense, o sea, Black le preguntó sobre su deseo a lo que este respondió, a ver, para quienes no sepan muy bien lo que ocurrió, de lo que estoy hablando, es esto, vamos a volver a ver el video, va, atentos, ok, básicamente Jack Black le estaba cantando las mañanitas a su amigo y le dice, pide un deseo, y su amigo dice, no falles, o sea, la próxima vez atínenle a Trump, denle ahora sí la próxima vez, y Jack Black dice, gracias, o sea, imagínense, y toda la gente aplaudiendo, eh, bravo, increíble, vergonzoso, este es, bueno, iba a decir Canadá, Australia, el país progre por excelencia también, o sea, Australia se ha vuelto exageradamente progre, es muy triste, pero es verdad, y aquí nos dicen, sin embargo, el senador consideró que esto no fue una broma, y fue muy serio cuando se deseó lo peor a Trump, y condenó la violencia política incitada por Tenisius D, ok, vale, entonces, en pocas palabras, están diciendo que esto es tan, pero tan inaceptable que se debe deportar a Jack Black, ya veremos en que acaba todo, a ver, quizás si no hay, no sea necesario, quizás no haya la necesidad de deportarlo considerando que Jack Black ha cancelado todos sus conciertos, increíble, o sea, imagínense nada más, canceló todos sus conciertos del año, ese es el nivel de la gravedad de lo que ocurrió, increíble, la carrera de Jack Black se está desmoronando, chicos, muchísimas gracias, y nos vemos en la próxima.